Todos quieren el éxito, pero le huyen a pasar por el proceso. Dejan que el miedo al fracaso los paralice. Otros temen a la responsabilidad que le traerá ser exitoso y adoptan el conformismo. Entonces te critican cuando visiblemente estás superándote, estás separándote de los demás y estás entrando al grupo de los pocos. De los pocos que nadie ve cuando se levantan temprano a entrenar porque reconocen que el cuerpo es el templo del espíritu. De los pocos que salen cada día a dar el 100% para superarse. De los pocos que sacrifican el tiempo con sus amistades y familias porque reconocen que para llegar donde quieren es una necesidad de hacerlo. De los pocos que renuncian al alcohol y a los parties que nada aportan a su propósito. De los pocos que aunque tienen miedo siguen para adelante. De los pocos que enfrentan la soledad, las críticas, los señalamientos y las burlas de aquellos que prefieren no hacer nada más que tratar de disminuir tu esfuerzo y dedicación con sus comentarios estúpidos. Ahora, tarde o temprano, a pesar de que te vieron caer y fracasar muchas veces, tendrán que públicamente observar que lograste vencer. Ah, y no te hagas ilusiones al pensar que van a reconocer tu victoria. Porque aún habiéndola alcanzado, van a decir que tuviste suerte.